Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Se afirmó que Ander Chell, que se tomó un descanso de su aventura cinematográfica y regresó a la escuela, siguió los pasos de su futura suegra y se dedicó al arte. El famoso actor, estudiante de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, pasó a primer plano esta vez porque exhibirá su trabajo de tejido llamado camino abstracto. Luego de reaccionar a las críticas que recibió por su actuación diciendo déjame ir, eliminó la frase actor de su cuenta de perfil, lo que llamó mucho la atención, e incluso se llegó a pensar que había dejado de actuar. Erchel, que últimamente ha estado en la agenda de la revista más por su vida privada que por su carrera, ha estado hablando de su historia de amor con Hakan Sabank durante dos años. Se rumoreaba que la famosa actriz, de quien se decía que estaba decidida a ingresar a la familia Sabank como novia, cumplió con las reglas de Arzu Sabank y tomó medidas radicales al respecto. Como parte de su proyecto de pasantía preparó una exposición llamada Exilium con sus amigos del grupo y se exhibieron tres de sus obras. Ahora, se ha revelado que una de las obras tejidas de esa exposición, denominada Camino Abstracto, que no fue vendida, será expuesta en la UB Feria Internacional de Artesanía y Diseño. Anderchel describió su obra Abstract Pass, que se vendió por 120.000 liras turcas pero no pudo venderse, de la siguiente manera, el laberinto, que se asemeja a un buclé y una forma cubista, se materializa en puntos tan abstractos como nuestros pensamientos. E independientemente de su forma, cada camino se conecta o no entre sí. Esta situación también es similar al flujo de nuestros pensamientos. A veces progresamos de una manera clara y concreta, y otras veces nos sentimos perdidos en un laberinto complejo y abstracto. Se supo que si el trabajo del actor no se vende esta vez, está considerando regalárselo a la madre de Hakan Sabank, Arsusa Bank. Sin embargo, comenzaron a surgir comentarios humorísticos sobre cómo respondería Arsusa Bank a esta oferta. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Anderchell, uno de los nombres más sonados en la agenda de las revistas últimamente, se tomó un descanso de su aventura cinematográfica y dirigió su vida académica. El famoso actor, que estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, llama la atención por su pasión y talento por el arte. También son bastante notables las afirmaciones de que Erchell se dedicó al arte, siguiendo los pasos de su futura suegra Arsusa Bank. Anderchell recientemente pasó a primer plano al exhibir su trabajo de tejido llamado Abstract Pass. Sin embargo, este proceso está estrechamente asociado tanto a su vida privada como a su carrera. Si bien su relación con Hakan Sabank durante dos años se ha convertido en el foco constante de los medios, se dice que el famoso actor tiene la intención de dar pasos serios hacia esta relación. La noticia de que Erchell se adaptó a las reglas de Arsusa Bank aumentó las especulaciones sobre su deseo de unirse a esta familia. Erchell, quien recientemente preparó una exposición llamada Exilium con sus amigos del grupo como parte de su pasantía, tuvo la oportunidad de exhibir tres de sus obras en esta exposición. Camino Abstracto, una de las obras de tejido expuestas en este evento, también será expuesta en la UB Feria Internacional de Artesanía y Diseño. Aunque la obra tiene un precio de 120.000 TL, aún no se ha vendido. Anderchell definió el camino abstracto con las palabras, el laberinto, que se asemeja a un bucle y una forma cubista, se materializa en puntos tan abstractos como nuestros pensamientos. Erchell comparó la compleja estructura de la obra con el flujo del pensamiento y dijo, a veces progresamos de una manera clara y concreta, mientras que otras veces nos sentimos perdidos en un laberinto complejo y abstracto. Sin embargo, el hecho de que la obra aún no se haya vendido ha provocado algunos comentarios humorísticos. Se dice que Anderchell está considerando regalar la obra no vendida abstracta a la madre de Hakan Sabank, Arsusa Sabank. Pero es una cuestión de curiosidad cómo se recibirá esta oferta. En el backstage de la revista se hacen predicciones divertidas sobre cómo reaccionar Arsusa Sabank ante tales regalos. Por otro lado, la eliminación por parte de Anderchell de la frase actriz de su perfil en las redes sociales, y su reacción ante las críticas que recibió por su actuación diciendo déjame ir generó deuda sobre su carrera. Esta situación generó especulaciones de que Erchell había decidido dejar de actuar. Sin embargo, por ahora parece que el famoso actor se está centrando en seguir desarrollando su pasión por el arte. Si bien Anderchell llamó la atención por su pasión por el arte y su carrera académica, también destacó con el apoyo de su futura suegra, Arsusa Sabank. Se supo que antes de la exposición, Arsusa Sabank llamó a Erchell y lo felicitó, y le dijo que lo apoyaría en todas sus necesidades. Este gesto tiene un gran significado ya que demuestra que Erchell da un paso importante en su carrera artística, y que la familia Sabank estará con él en este proceso. En el backstage de la revista se hacen predicciones divertidas sobre cómo reaccionar Arsusa Sabank ante tales regalos. Por otro lado, la eliminación por parte de Anderchell de la frase actriz de su perfil en las redes sociales, y su reacción ante las críticas que recibió por su actuación diciendo déjame ir generó deuda sobre su carrera. Esta situación generó especulaciones de que Erchell había decidido dejar de actuar. Sin embargo, por ahora parece que el famoso actor se está centrando en seguir desarrollando su pasión por el arte. Si bien Anderchell llamó la atención por su pasión por el arte y su carrera académica, también destacó con el apoyo de su futura suegra, Arsusa Sabank. El enfoque de apoyo de Arsusa Sabank hacia Anderchell parece fortalecer aún más la relación. Se dice que tranquilizó a su futura esposa diciéndole, siempre estaré aquí para ayudarte, llámame cuando lo necesites. Este tipo de apoyo permitirá a Erchell encontrar un lugar más grande para ella en el mundo del arte y tomar medidas más audaces. Este interés mostrado por Arsusa Sabank, especialmente antes de la exposición de su obra Abstract Pass, será una importante fuente de motivación en la autoexpresión y el viaje artístico de Erchell. Si bien se espera con impaciencia cómo evaluará Anderchell este apoyo, la actitud de Arsusa Sabank revela una vez más lo importantes que son los lazos familiares. Este apoyo brinda una gran oportunidad para que Erchell se supere no solo como actor sino también como artista. Mientras Anderchell abre una nueva página tanto en su carrera como en su vida privada, este apoyo de Arsusa Sabank parece ser un comienzo significativo para ella. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.